Bueno, gente, este es el Hackerspace de Chicago, es Pumping Station One, sí. Miren, acá hay una forja de hierro, sí, con un pequeño horno, sí, donde se pueden efectivamente hacer algunas cosas. Tienen un pequeñito espacio aquí, sí, es muy pequeño, que ahora después les voy a mostrar por qué. Todas estas cosas son en general donaciones o cosas que ha puesto alguno. Tienen unas, tenemos un mini millón aquí, un mini millón, sí. Estas son unas moladoras. Sí. Y este es de alguien que nos lo presta. Me apropié del espacio. Tienen acá, por ejemplo, también unas soldadoras. Y welders. Así que pueden mostrarles el label aquí. Claro, las soldadoras tienen unas... Lleguen el manual. No hagas. Y esto va a nuestra wiki. Así que tiene toda la información sobre cómo usar esa soldadora. Este código de aquí va a la wiki en donde está toda la información de cómo usar esta soldadora. Obviamente, lea el fucking manual y... Do not fuck. Please. Y luego tenemos el woodshop, table saws, this is called a shops mythic, si todos ustedes quieren. Band saws, radio arm saws, chop saws, grinders, routers, scroll saws, drill presses, woodstock, air compressor. Bueno, en fin, ustedes ya escucharon. La gente trabajando, por supuesto. Cosas, montón de cosas. ¿Cuánto tiempo has estado trabajando en esto? Ha estado aquí por unos dos años ahora. O, por unos y medio. Y ha estado aquí por cuatro años, creo, ahora. Sí. Este año hemos superado 100 miembros. Oh. Aquí hay... Bueno, aquí hay... Es un espacio gigantesco por lo que ven, ¿no? Small air compressor. Este es, en realidad, nuestro sistema de ventilación para el laser cutter. No es el mejor, pero funciona. Aquí está. Aquí tenemos nuestro rack. Este es nuestro server rack. Con todos nuestros distintos servers aquí. Queen Anne es dead. La parte blanca. Hay un servidor de Minecraft, yo no soy mucho en los computadores, todos los chicos de hacker saben más sobre esto que yo. Y luego aquí tenemos nuestro... Y luego tenemos a William. Tenemos printers, una estación de cache... Tenemos un classo sobre aquí. Miren lo que tienen aquí, tienen una máquina de banco, que la van a hackear. Algunas bebidas. Un par de bebidas. Un par de bebidas. Tengo mil gracias. No, no vayas a apps.com. ¿Qué? No, eso tampoco funciona. Bueno, ahí tienen una sala de reuniones y demás. ¿Un otro hacker? Sí, perdón. Tenemos un área de hangout aquí. Hay una sala como para... Para poder charlar un rato y tirarse por allí. Hay un salón, es un poco extraño, pero es alguien de otro lado. ¡Oh! Aquí es Rees. Él está en charge de todos los servidores. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Mis manos están muy gruesas, perdón. Sí, es horrible. Hola. Hola. Hola, soy Fernando Argentino. Oh, genial. Solo hice un vídeo porque hay un un espacio de hacker que está diseñado ahí. Me gustaría ver otro espacio. Sí, otro espacio. Bueno, con cicar a todos nuestros hermanos de Estados Unidos. ¡Perfecto! Y genial. acá está esta es la sala principal en donde están cada uno tiene su locker tienen una una sala del Dr. Pooh para poder transportarse en el tiempo como ven por ahí están ahí trabajando en ella la están arreglando aquí tenemos una lube y luego tenemos máquinas de soldado y máquinas de textil y luego tenemos nuestra área de recorrido es como se llama Unseamly Row tenemos nuestro logo en la pared tenemos una pantalla detrás de la proyección y podemos ir a la máquina otra vez vamos a la máquina vamos a la máquina vamos a la máquina vamos a la máquina una parte de la política es que está la lista de precios de las cosas que están adentro de la dea hay algunas bebidas, probablemente ya han bebido y luego bebidas regular cuando la gente toma algo lo deja efectivamente aquí tenemos un cuadcopter que funcionó oh un cuadcoptero eso fue un experimento ¿qué funcionó? ¿a funcionó? ¿a funcionó? ¿a funcionó? en realidad se hover pero estábamos con mucha dificultad de conseguirlo para transistir ok aquí puedes ver a alguien que está subiendo de nuestro espacio de habitación ahí arriba hay un espacio de juego con todo tipo de Xbox y demás esta es parte de electrónica y de corte láser hay una epilogue en donde van a trabajar están trabajando después tienen aquí una rep rep ahí atrás y esta de aquí y esta de aquí y esta de aquí es una moladora y tienen todo tipo de cosas de testing y demás que son de la gente y demás ahí adentro tienen todas las cosas de electrónica y ahí hay aquí Jordan organizó todo esto y Steve y Steve trajo todos los materiales así que Steve lo hizo donado así que lo hizo de trabajo o de algún otro o de algún amigo y ya oج ya la muy bien gracias para ahora que hemos una un rack de cables y y yo creo creo que eso fue bueno, esto fue gracias por visitar publicación 1